Estimados hermanos, amigos, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono, área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, te damos gracias por todos los favores recibidos de tu mano. Gracias por la salvación, gracias por la revelación del nombre de Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo. Oh, todos los favores recibidos de tu mano a diario, Señor, por permitirnos, Señor, presentar el mensaje que transforma, que redime, que regenera el mensaje de salvación. Señor, toca un corazón que necesita, Señor, beber del agua de la vida, que necesita ser liberado. Señor, hazla prosperar tu palabra, así como dice tu palabra, que así como desciende la lluvia del cielo y no regresa atrás, así será tu palabra, para lo cual tú la has enviado. Por Cristo Jesús, amén y amén. Estimados hermanos y amigos, nos da gusto tener una oportunidad más de traerle el mensaje de Jesucristo. No de una denominación, no de una secta, no de una organización, no de un hombre, no de un pastor, de un evangelista, un misionero. El mensaje de Jesucristo. Y esto es lo que nos proponemos, que usted pueda recibir esa bendición, que usted se pueda gozar, usted pueda ser restaurado, usted pueda ser grandemente bendecido. Y esto es lo que nos proponemos. Si usted tiene su Biblia, dice la palabra del Señor en Génesis, capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Estas son las palabras que el Señor declaró al patriarca, al amigo de Dios, Abraham. Y así le dice estas palabras, en ti serán benditas todas las naciones del mundo. Los que te bendijeren serán benditos, mas los que te maldijeren serán malditos. Y el tema, vamos a basarlo en esa escritura, con el título, una generación de bendición. ¿Por qué le llamamos una generación de bendición? Porque estas son las palabras que el Señor le dijo a su siervo Abraham. Cuando dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si vamos a la escritura del capítulo 20 de Éxodo, ahí el versículo 5, versículo 6, cuando el Señor habla acerca de los mandamientos. El Señor esclarece lo siguiente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza que esté en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos. Y hago misericordia con millares de los que se acuerdan de mis mandamientos para ponerlos por obra. Aquí nos esclarece que las bendiciones va a alcanzar y puede alcanzar hasta miles de generaciones. Las maldiciones, las maldiciones también siguen a las generaciones, a la tercera y cuarta generación. Pero las bendiciones con millares de los que se acuerdan de mis mandamientos para ponerlos por obra. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que hay generaciones que son bendecidas. Hay generaciones que son prósperas. Hay generaciones que las misericordias del Señor los alcanzan. Tres, cuatro, diez, catorce generaciones. O usted se habrá fijado también que hay generaciones donde las maldiciones siguen a esas generaciones. Maldiciones siguen a muchas gentes. ¿Por qué razón? Bueno, las maldiciones siguen a los que rechazan a Dios. En los que no quieren ninguna relación con el Señor. Ni con sus mandamientos. Que son rebeldes a Dios y al Evangelio. Usted habrá conocido familias que cuando no les llueve les cae granizo. Maldición en el trabajo. Maldición en la casa. Maldición en el matrimonio. Maldición con los hijos. Maldición con los nietos. Maldición en el trabajo. Maldición al entrar, al salir, al acostarse. Por donde quiera vienen maldiciones. Pero esta ocasión vamos a enfatizar sobre una generación de bendición. Esta generación de bendición, el Señor se la declaró a Abraham. Cuando le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo quiero invitarle a que consideremos un testimonio, testimonio de una generación de bendición. La encontramos en el libro de Ruth. Josué, jueces, Ruth. Primero de Samuel. Ahí está el libro de Ruth. Muy pequeño libro. Pero aquí encontramos el testimonio, un testimonio de una generación de bendición. Y vamos a escudriñar los detalles. ¿Qué fue lo que hizo que las bendiciones de Dios vinieran sobre Ruth? Ruth, la Moabita, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Y vamos a examinarlo en el capítulo 1. Dice la Escritura. Versículo 3. Y el de su mujer, Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Calión, Efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Murieron también los dos hijos, Malón y Calión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Salieron de la tierra de Judá buscando pan, sostenimiento, un lugar, una tierra de trabajo. Llegaron a los campos de Moab, donde había mucho trabajo. Y en ese periodo de tiempo de diez años, sucede algo trágico. Muere el marido de Noemí, mueren sus dos hijos, y se quedaron Noemí, Orfa, Ruth, las dos nueras, se quedaron viudas. ¿Qué cosa tan trágica, tan tremendo, acontecimiento? Salen a buscar bendición, y parece que como que la maldición los estaba esperando. Es que la muerte no es maldición, es parte de la maldición de todos los seres humanos. Según la palabra del Señor, dice que está instituido que el hombre muera una vez, y después el juicio. Es parte de la maldición que traemos los mortales desde nuestros primeros padres que pecaron a Adán y Eva. Y la maldición sigue a todos los seres humanos. Aquí, la muerte sorprende, trae tristeza, dolor a Noemí, a sus dos nueras. Dice la escritura, en el versículo 6. Entonces, se levantó con sus nueras, regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Algo bueno sucede, a través de estos acontecimientos de muerte de los tres maridos, ahora encuentran con que Dios ha visitado la tierra de Judá con trabajos. Bendición para trabajo, sobrevivir a estas tres viudas. Verso 7. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ellas sus dos nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¿Qué otra cosa les quedaba? ¿Qué otra cosa alternativa les quedaba? Más que regresar a la tierra, a su tierra, a la tierra de Judá. Pero Noemí tuvo que tomar una decisión. Y la decisión, mire usted lo que dice en el versículo 8. Noemí dijo a sus dos nueras, andar, vuélvase cada una a la casa de su madre, que obaga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Verso 9. Os conceda, Jehová, que allí es descanso, cada una en casa de su marido. Luego él las besó, ellas alzaron su voz, lloraron, despidiéndose Noemí de sus nueras. Le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, aún diese a los hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? La verdad era triste. La verdad era triste. Y le dice, por favor, hijas mías, por favor. Se podrán, se tendrán que quedarse ustedes sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo para vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz, lloraron, orfa, besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Verso 15, Noemí dijo, he aquí tu cuñada, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Mas respondió Ruth, no me ruegues, no me ruegues, no me ruegues, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. ¿Qué diferencia de orfa y Ruth? Y que me aparte de ti, porque adondequiera que tú fueres, iré yo. Dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios, que no era tan más determinada. El testimonio de su suegra, Noemí, la había cautivado, la había transformado, la había regenerado, la había cambiado. Qué bonito cuando una suegra le da un buen testimonio, le da un buen testimonio a sus nueras o a sus yernos, podría haber sido al otro lado. Una mujer que amaba a Dios, guardaba los mandamientos del Señor. Una mujer, Noemí, que amaba al Dios a quien Noemí servía. Noemí servía a un solo Dios, basado en Deuteronomio 6, 4. Cuando Dios dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y la fe que esta suegra tenía y le enseñó a sus nueras, cautivó la vida de Ruth. Por eso, determinó Ruth, iré yo a dondequiera que tú fueres. Dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Dios, qué convicción había en la vida de Ruth, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Dios, una mujer que no pertenecía a una nación que creía en otros ídolos. Una nación pagana, costumbres paganas, dioses paganos. Dios, el testimonio de esta suegra de Noemí, cautivó el corazón de Ruth. Ruth, una mujer moabita, una mujer gentil, que no creía en el Dios Todopoderoso. Pero a ella, tocó su corazón y determinó seguir a su suegra. Tanta convicción tenía esta mujer, Ruth. Ella anhelaba seguir a Noemí, una mujer que pertenecía a una generación de bendición. Ruth anhelaba ser y pertenecer a esa generación. De bendición, rechazaba las maldiciones que seguían a sus generaciones. La rechazaba. Por eso escogió seguir el ejemplo, el buen ejemplo de Noemí. Amarla, obedecerla, escuchar sus testimonios, testimonios del único y solo verdadero Dios. Ella anhelaba una generación, una generación de bendición. Orpa no fue la que la incitó, su suegra no le estuvo diciendo, anduvo detrás de ella que la siguiera. Ruth tomó la decisión de seguir a su suegra. Y estas son las palabras que hicieron que Ruth perteneciera a una generación nueva, a una generación de bendición. Estas palabras. Y usted escúchela, medítela. Capítulo, capítulo 1, versículo 16 y 17. Respondió Ruth. Que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué es lo que anhelaba Ruth? Ruth anhelaba. Anhelaba. Una generación de bendición. Vea usted lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Usted encuentra la genealogía de Jesucristo. Y a esa genealogía de Jesucristo usted va a encontrar a Ruth. vino a ser una generación, vino a ser miembra de una generación de bendición. Por haber tomado la decisión de dejar a su pueblo, su nación, sus costumbres paganas y buscar a Dios. Y servirle en espíritu y en verdad. Oh, sí. Una generación de bendición. Y vino a ser parte del canón sagrado. El Evangelio de Juan de Mateo, capítulo 1. Usted encuentra a Ruth. Vino a ser parte de la genealogía de Jesucristo. Tú puedes ser parte de la generación de Jesucristo. Tú puedes ser parte de la bendición, de una generación de bendición. Pero tú tienes que tomar la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador. Arrepentirte, convertirte, bautizarte en el nombre de Jesucristo. Y servirle al Señor en espíritu y en verdad. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. A los suyos vino. Mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no se han engendrado de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni de Dios. Tú puedes ser parte de la generación de bendición. Acepta a Cristo como tu Salvador. Entrégate, conviértete. Porque Jesucristo te ama. Y el Señor puede reprender toda maldición que venga en tus generaciones. Señor Jesús, ponemos en tus manos a cada persona. Señor que escucha tu palabra. Hazla prosperar. Salva las almas. Sana a los enfermos. Da liberación al oprimido. Bautiza en el Espíritu Santo, Señor. A ellos que se encuentran enfermos, tócalos. En el nombre de Jesucristo. Le invitamos cada domingo a las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga. Ver tu roso en oración. Ayer te vi. Te vi en un niño de la calle. Sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos excedidas. Pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes. Y en su sonrisa.